Hola, buen día, acá cambiamos un poquito de tema, empezamos a hablar de observen, de conjuntos LI, linealmente independientes, o conjuntos LD, linealmente independientes cuidado con la forma de hablar, un vector no es LI con otros, o no es LD con otros lo que es LI o LD es el conjunto de vectores, lo que puede ocurrir es que un vector sea combinación lineal de otros, esa entre comillas sutileza en el lenguaje no es tal, hace a las definiciones, que significa que un conjunto de vectores sea LI o LD, que si yo tengo un conjunto A formado por varios vectores, B1, B2, B3, Bn, yo digo que A como conjunto es LI si la única combinación lineal que iguala al nulo es la trivial, o sea que si yo tengo una combinación lineal de estos vectores, la única combinación lineal de los BI, vamos a aclararlo así, que sería A por B1, más beta por B2, más gamma por B3, más theta por Bn, es igual al vector nulo, solo, solo para, A igual a beta, igual a gamma, igual a todos los canales, igual a theta, igual a 0, esta es la solución trivial, obviamente, si yo pongo acá 0 por B1, más 0 por B2, esto me va a dar 0, bueno, pero si esa es la única, si tengo acá un sistema homogéneo, compatible, determinado, ven como todo se relaciona con todo, si se da a eso, se dice que este conjunto es LI, de otro modo es LD, ¿está? Bueno, si es LD linealmente dependiente del conjunto, va a haber algún vector, B sub J, que será una combinación lineal de los otros vectores, ¿sí? Suponga 6 por B sub E. Muchas veces vamos a decir que si vemos que hay un vector que es combinación lineal de los otros, entonces esto sabemos que no puede ser L. Hay una serie de propiedades que van a surgir ahora en los diferentes ejercicios que yo las voy a mencionar, ¿sí? Después hay que conocerlas bien, tienen que buscar qué propiedades o consecuencias de aquella definición les va a permitir a ustedes decidir cuándo son y cuándo no, conjuntos LI o LD. Eso también depende de cada cátedra, cada cátedra decide qué interpretaciones adicionales se puede hacer a partir de esto. Pero vamos a plantear este ejercicio. Miren, cuando yo tengo un solo vector, a menos que sea el vector nulo, un solo vector es necesariamente LI, porque la única forma de igualarlo al cero es que su escalar sea cero. Si es el nulo, eso es el vector. Cuando tengo dos vectores, si no fuesen LI, tendrían que ser paralelos. Si estos dos fuesen paralelos, yo diría, son LD. ¿Por qué? Y, porque si el vector 1, lo voy a escribir acá, si el vector 1 es igual a K por el vector 2, yo planteo que B1 resto en ambos miembros esto, y tengo una combinación lineal distinta del lateral, ¿ven? Alfa 1, beta igual a K, que igual al nulo. Estas son esas propiedades que uno tiene que conocer o averiguar y saber, porque le van a ayudar muchísimo. Bueno, yo las voy a ir mencionando. Está en ustedes buscarse y hacerse un resumen de todas esas. De todos modos, por más que yo vea acá que no son LD, que son LI, lo voy a demostrar. Voy a hacer el planteo del sistema. Voy a poner que alfa por 1 menos 1 más beta por menos 1, 2, es igual a cero, cero. ¿Ven? Y quiero saber cuánto valen alfa y beta. ¿Qué soluciones hay para este sistema? Hago el sistema de ecuaciones. 1 por alfa menos 1 por beta igual a cero, la primer componente. Después, menos 1 por alfa más 2 beta igual a cero. Y voy a buscar una solución. Obviamente, triangular. 1 menos 1, cero. Menos 1, 2, cero. Y a la fila 2 le sumo la fila 1. 1 menos 1, cero. Cero, 1, cero. Esto es, un sistema homogéneo, porque está igualado a cero. Siempre son sistemas homogéneos en este tema, porque yo igual lo anulo. Así que no voy a tener sorpresa. Y además, epa, esto quiso ser un gancho, ¿sí? Y además de ser un sistema homogéneo, es un sistema determinado, porque el rango de la matriz A, que es esto, que es 2, es igual al rango de la matriz ampliada e igual a la cantidad de incógnita. Ese es el teorema de Rouchet-Provenius, que lo mencionamos un montón de veces en los videos anteriores. Yo veo que de acá, 1 por beta, si reconstruyo las ecuaciones, me queda 1 por beta igual a cero, y alfa menos beta igual a cero, alfa igual a cero. Esta es la única solución. Sistema compatible determinado. Como consecuencia de esto, son L. Estos dos vectores son L. ¿Sí? Bueno, vamos con este. Acá la cosa cambia, porque son estos dos que son L.I. y no puede haber un tercero en R2, un tercero que sea L.I. De todos modos, yo voy a hacer el planteo. En R3 sí, puede haber dos L.I. y un tercero L.I., porque estamos en R3. Acá estamos en R2, tiene dimensión 2. Y no puede haber tres vectores L.I. que generen R2. Eso tiene que ver con el concepto de base y dimensión, que es el próximo tema. Yo lo voy tirando para que se habitúen y para que le presten atención. A ver, planteo la combinación. Más. Esa es la combinación lineal igualada al nulo. Voy con la primera componente. Un alfa menos beta más tres gamma debe ser igual a cero. Menos alfa más dos beta más cuatro gamma debe ser igual a cero. Este es mi sistema. ¿Será la única solución alfa cero, beta cero, gamma cero? Obviamente no. Ya sabemos que si yo tengo tres ecuaciones, perdón, dos ecuaciones con tres incógnitas y encima es homogéneo, como es compatible, tiene que ser indeterminado. Tiene que haber infinitas soluciones. Bueno, lo triángulo y listo. Uno, menos uno, tres, cero. Menos uno, dos, cuatro, cero. Fila dos, más fila uno. Uno, menos uno, tres, cero. Cero, uno, siete, cero. Si reconstruyo las ecuaciones, un beta más siete gamma debe ser igual a cero. O sea que beta debe ser igual a menos siete gamma. Si. Y alfa menos beta más tres gamma debe ser igual a cero. Esto es de la primera ecuación. O sea que alfa es igual a beta menos tres gamma. Beta es menos siete gamma, menos siete gamma, menos tres gamma, menos diez gamma. Y ojo que acá me pide el ejercicio que si son LD, como en este caso, ¿ven? Esto es un sistema compatible e indeterminado. Existen infinitas soluciones. Son, estoy diciendo lo mismo, son LD. Me pide, bueno, ya que son LD, encuentre uno como combinación lineal de los otros. Lo voy a hacer utilizando esto, que ya tengo acá. Voy a decir, a ver, tomo gamma igual a uno, como una solución. Gamma igual a uno, beta igual a menos siete. Siete por uno, siete menos siete. Y alfa menos diez. Y lo que está servido es acá la combinación lineal. Al elegir uno, ¿qué me quedó? Me quedó. Alfa es menos diez por uno, punto y coma menos uno. Más beta, que es menos siete por menos uno, punto y coma dos. Más gamma, que es uno, por tres punto y coma cuatro. Igual a cero cero. Yo voy a despejar esto. Podría decir, paso estos dos términos sumando del otro lado, o si quieren sumo en ambos miembros estos términos positivos. Y me queda aquí. Uno por tres cuatro, o sea, el vector tres cuatro, es igual a cero cero, que ni lo anoto. Más diez por uno, punto y coma menos uno. Más siete por menos uno, punto y coma dos. ¿Ven? El tercer vector, B sub tres, es una combinación lineal del primero y del segundo. ¿Está? Si hacen las cuentas, esto da. Esto es mi. Serían menos alfa y menos beta. Los dos escalares. Ahí estaría resuelto el ejercicio. Con este punto, que es esto.